Fuiste mi primer amor Primer amor nunca se olvida ¡Armonía! Fuiste el sueño más hermoso en mi vida Fuiste tú quien abrió las puertas de mi corazón ¿Cómo quieres tú que te olvide amor? Cada día te quiero más y más ¿Cómo quieres tú que te olvide amor? Cada día te quiero más y más Porque tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión Por siempre serás tú Te recordaré la primera vez Que te entregaste a mí O te hice mi mujer Porque tú fuiste mi primer amor Mi primera ilusión Te amaré por siempre y para siempre amor mío ¡Armonía! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Fuiste el sueño más hermoso en mi vida Fuiste tú quien abrió las puertas de mi corazón Como quieres tú que te olvide amor Cada día te quiero más y más Como quieres tú que te olvide amor Cada día te quiero más y más Porque tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión por siempre serás tú Te recordaré la primera vez Que te entregaste a mí Yo te hice mi mujer Porque tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión por siempre serás tú Te recordaré la primera vez Que te entregaste a mí Lo pienso en mi mujer Lo pienso en mi mujer Lo pienso en mi mujer Ángel Films Primer amor Nunca se olvida Armonía ¡Fuiste el sueño más hermoso en mi vida! Fuiste tú quien abrió las puertas de mi corazón Como quieres tú que te olvide amor Cada día te quiero más y más Como quieres tú que te olvide amor Cada día te quiero más y más Cada día te quiero más y más Porque tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión por siempre serás tú